Hola, buenas tardes. Aquí estamos ya con el último programa de estas charlas de existencia y escritura de este 2020. A ver si para el próximo año hacemos una recapitulación de cómo nos hemos sentido durante estas charlas. Pero por lo pronto, lo que te quiero compartir el día de hoy es escribir la vida. Escribir la vida, pero vinculada con los propósitos que tú quieres generar para el próximo año, para este 2021. ¿Por qué me interesa, incluso no es la primera vez que lo hago, sin embargo le estoy dando otro enfoque, compartirte esta idea de los propósitos que yo la verdad prefiero llamar los proyectos. Ahorita te voy a decir por qué. Veo que ya nos estamos juntando, voy a dar inicio también acá en Instagram. Hola Gaby, qué gusto saludarte, que andas por aquí. Angra, gusto en saludarte también. Hola a quienes están conectando por acá por Instagram. Y vamos empezando, vamos empezando con hablar sobre esta idea de escribir, pero vinculado con los procesos de vida. Por eso titulé este programa Escribir la vida, generando proyectos para el 2021. Porque voy a partir de la idea que ya les he comentado a lo mejor de manera, muy mesurada a lo largo de los demás programas, que está relacionado con llevar los procesos creativos a los procesos de existencia. Es decir, traernos herramientas, en este caso las que yo te voy a compartir son de la escritura o de la literatura también, pero vinculadas a un proceso de existencia. Y me he percatado que cuando estamos generando proyectos para un nuevo año, o sea, lo que estamos haciendo, o propósitos, le voy a llamar propósitos también. Cuando estamos generando esos propósitos, lo que nos ocurre es que estamos en este ciclo, en este caso el 2020, para abrirnos a otro ciclo que es el 2021. Nos gusta hacer eso. A veces es necesario cerrar algo para abrir otra cosa. Es como si cerraras la puerta para que no entrara tan tanto aire, pero abres otra. O si quieres que fluya el aire, abres las dos puertas. ¿A qué voy con esto? A que cuando nosotros estamos generando propósitos, es necesario cerrar lo que no hicimos, aunque nos avergüence. Ese creo que puede ser un punto de arranque para esta charla del día de hoy, que es, como te decía, es la última de este año. Entonces, va a ser muy práctica sobre todo, porque lo que te quiero compartir es algunas herramientas, como te decía, del proceso de la escritura creativa, para que lo vayas llevando a tu vida, pero vinculado con los propósitos que tú estás generando. Veo que ya somos un gran número, tanto sumando Facebook y sumando Instagram. Yo sé que en Facebook luego se conectan más personas, pero en Instagram, fíjense que a veces me hacen más comentarios de manera privada. Y eso me gusta mucho. Por eso creo que algunos los verán en su momento y a su tiempo y en Facebook también. Así que ya les digo de entrada, siéntanse en la libertad de mandarme, si no lo quieren hacer público, algún mensaje mucho más íntimo o de felicitación o de desacuerdo también, de manera privada, si lo quieren hacer. Entonces, empecemos ya. Ahora, ¿cómo voy a abordar o compartirte este programa? Primero, identificando cuáles son aquellos propósitos que no realizaste este año, porque ya se acabó, ya casi se acaba el jueves, y cuáles son aquellos que tú quieres lograr para el próximo año. Empezando por eso, y lo voy a vincular con algunos conceptos que utilizamos desde la escritura creativa para que tú empieces a escribir, desde ahí. Pero si tú los quieres llevar a la práctica de la escritura, porque tu propósito de año es escribir un cuento, una novela, o simplemente un poemario, o lo que tú desees, un tratado filosófico, creo que también lo puedes vincular desde ahí. Y todos estos elementos que te voy a compartir, pasaremos también atravesando algunos conceptos estoicos y algunos que están vinculados con Nietzsche, pero no me voy a detener demasiado en eso, porque quiero que hacia el final hagamos un ejercicio. Entonces, empecemos por eso. Casi siempre propongo ejercicios hacia el final, como te dije ahorita, pero quiero de entrada que te pongas a reflexionar en esto. Si tienes una libreta a la mano, o si no la tienes, corre por ella, porque a lo mejor te va a ayudar. No se trata de que ahorita escribas todo, o que yo te esté dando una clase y que tú tomes nota. No, no me interesa eso. Simplemente es como para que vayas reflexionando algunos puntos y conceptos que a ti te interesen, y después te quedes meditando en ellos, meditando, llevando esta palabra en un sentido de reflexión, de detenerte, de voltear a verte, para que tú generes tus propias ideas, que es lo que a mí más me interesa. Entonces, vamos a empezar con que definas dos o tres cosas, no te explayes demasiado, que no realizaste el año pasado, ¿ok? Te decía, esto, una vez identificado, nos va a servir para vincularlo con el proceso creativo de la escritura, ¿sí? Date la oportunidad de jugar con estos términos y a ver cómo los vamos encajando al proceso de la vida. Entonces, escribe ahí rápidamente, tres cosas, dos cosas, es más, una que no hayas logrado en el año pasado. Yo, para efectos de una analogía o de ejemplificar o de ilustrar eso que te estoy diciendo, voy a tomar, como en otras sesiones, a un personaje que hemos creado, que a veces se llama Margarita y a veces se llama Luisa. Entonces, tú le puedes poner como quieras. Así no digo la experiencia de nadie, ya sabes que yo te puedo compartir la mía, pero a veces me gusta hacerlo a través de un personaje porque lo veo de manera más clara. Entonces, Luisa, supongamos que Luisa, el año pasado o este año, que todavía no se acaba, decidió escribir un libro, ¿ok? Decidió escribir un libro. Tú puedes poner lo que quieras, ¿sale? Puedes poner lo que te dé la gana. No tiene que ser incluso vinculado con algo creativo ni artístico. No te claves si dices, no, yo no soy creativo y no tengo nada. O sea, no te detengas en eso. Tú pon, quise aprender a freír huevos y no lo logré. O sea, no importa. Pero ponlo rápido. No tienes que detenerte tanto. Y ahora vas a poner tres propósitos o proyectos. Ahorita voy a hacer la diferencia en estos conceptos. ¿Qué quieras lograr para este 2021? ¿Sí? Voy a darte unos segunditos porque si no, nunca me alcanza el tiempo. Entonces, si me doy mucho, tú después te quedas a reflexionarlos. Ya después el día 31, las 12 de la noche, comes uvas y generas esos propósitos. Lo que tú quieras. Pero por ahora, solo para efectos de un ejercicio de reflexión, te voy a pedir que lo pienses así de manera muy rapidita. ¿Qué pasó con Luisa, nuestro personaje? Acuérdense, Luisa, la voy a subir de edad porque a veces voy jugando con ella y la ponía de 15, 12 años. Ahorita no. Luisa nos sirve como que tuviera unos 20 años, ¿sale? Luisa tiene 20 años y decidió escribir una novela desde el año pasado, pero notó que había muchas trabas en el camino y no lo logró. Lo intentó, medio escribió algo, pero se le hacía muy complicado. Imagínense una chica de 20 años, pues puede ser complicado porque a lo mejor necesitaría más, no solo experiencia, sino a lo mejor más a rojo para poder escribir. Pero Luisa es tímida. Luisa es tímida. A lo mejor así como tú o como yo y no se atrevió todo este año a tomar clases. No solo eso, le dio huevo nada, tuvo pereza, en fin, todo identificar todos esos bloqueos, les voy a llamar bloqueos, que se pusieron en el camino, nos va a funcionar para que si tomamos ese mismo propósito para el 2021, sepamos en qué nos equivocamos, ¿ok? Voy a suponer que Luisa está generando el mismo propósito o proyecto para el 2021. Ahora sí tiene muchas ganas, dice que este año sí, que tiene más tiempo porque se la pasa encerrada por la pandemia, entonces sí lo va a hacer. ¿Qué ocurre? Cuando generamos un nuevo proyecto, incluso el hecho de ir al gimnasio, de alimentarnos de una manera diferente, lo que estamos haciendo es generar también nuevos bríos, nuevas energías, para que a lo largo de todo ese tiempo se pueda desarrollar ese propósito. ¿Pero qué nos pasa a todos? A mí también, lo confieso, se va debilitando, se va debilitando el propósito, ¿por qué? Porque van a surgir series de circunstancias que nos van a detener y casi, casi nos van a poner a prueba para ver si lo logramos o no lo logramos, ¿sí? Y aquí es donde van a entrar algunos procesos que les he llamado yo procesos creativos de la escritura, ¿va? Voy a empezar con algunos de ellos. Voy a definir algunos conceptos también que me parece que son importantes desarrollar para que los tengas presentes. Lo primero es una introducción de qué no te funcionó y qué es lo nuevo que quieres lograr o lo mismo, pero a través de haberte percatado en qué cosas pudiste haber fallado o qué cosas se atravesaron en el camino que no pudiste realizar, ¿va? Entonces, empecemos. Algo que a mí me parece muy importante dentro del proceso creativo y acá lo vamos a vincular, como te digo, con la parte de los propósitos para el 2021, es identificar qué cosas son externas, qué cosas son internas y qué cosas son trascendentales o transpersonales. Voy a tenerme tantito en eso porque yo a eso les llamo los niveles creativos. En algunos programas, creo que hacia el principio hablé, pero súper rapidísimo de ellos. Yo los he puesto de esta manera para identificarlos yo, pero tú los puedes llamar como te dé la gana, ¿ok? Yo solo te comparto un sistema de niveles creativos que a mí me funciona para mi propio proceso de creación, sobre todo en la escritura. ¿Qué significa esto? Fíjate, el número uno que yo le llamo el niveling externo está vinculado con todo aquello que yo puedo obtener de manera externa. ¿Qué significa? Clases, cursos, una charla con alguien, videos, todo lo que yo pueda obtener para poder lograr, en este caso, como te digo, es la creación de una novela, pero tú le puedes poner el propósito que tú pusiste para poder lograr ese propósito. Tendríamos que identificar estos niveles creativos de existencia para saber de dónde vamos a partir. ¿Cuál es tu nivel externo? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que tomar de esa exterioridad? Pero fíjate bien, cuando hablamos que tú tomas, estamos hablando también de que estás eligiendo a partir de ese exterior para llevarlo a un proceso interior. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que yo puedo tomar todos los cursos que quiera. Vamos a hablar de nuestra, de nuestro personaje o personaja. Luisa. ¿Qué es lo que hace Luisa? Que tiene 20 años, que el año pasado se propuso hacer una novela, no la hizo, pero este año tiene nuevas energías y dice, sí la voy a hacer. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendría que hacer Luisa? Primero, seleccionar qué va a tomar del exterior hacia el interior. ¿Qué cursos va a tomar? Si, por ejemplo, estás decidiendo hacer ejercicio, ¿qué tipo de ejercicio quieres hacer? Si no tenemos todo eso identificado, no es que sea imposible lograrlo. Sin embargo, puede ser un poquito más detenido o nos va a llevar más tiempo. Por eso nos estamos deteniendo el día de hoy para que tú veas, observes, reflexiones y modifiques también algunos de estos conceptos. Entonces, el externo. ¿Qué voy a tomar yo del exterior? Ah, quiero escribir, dice Luisa, sobre una niña, se me está ocurriendo ahorita, una niña que le tiene miedo a las tarántulas. No sé, se me ocurre. Ok, ¿qué tendría que hacer Luisa para poderse empapar exteriormente? A lo mejor, buscar algún concepto sobre aracnofobia, se me ocurre. No tiene que saber de todas las arañas existentes, pero sería bueno que si va a escribir sobre arañas y sobre fobias a las arañas, tenga idea sobre qué tipos de arañas existen. Por lo menos eso es algo que yo hago. Si voy a escribir, no sé, sobre robots, pues me pongo a investigar un poco sobre eso. Es un periodo de investigación externa, ¿sale? Y el número dos, que es el nivel, lo dije muy rápido, pero creo que con eso te das más o menos idea. El número dos de estos niveles creativos es, ¿cómo llevo yo eso del exterior hacia mi propio proceso de existencia? ¿Qué significa ahí? Que esto que yo aprendí, o Luisa lo aprendió, lo que va a hacer Luisa es, ok, ya aprendí sobre arañas, ya aprendí sobre las fobias, ya estoy leyendo algunos libros sobre literatura infantil, por ejemplo, si lo quiere llevar hacia la infancia, y estoy en un curso. Vamos a suponer que es súper clavada y merda y todo esto, y que ella ya está preparándose, ok. De nada va a servir que Luisa tome todos los cursos del mundo, ¿sí? ¿Qué sería? Si no escribe, ok. De nada va a servir que te inscribas para aprender a guisar un huevo, si no guisas un huevo, esa es la verdad. Entonces el siguiente nivel es que identifiques cómo llevarlo hacia ti y ahí hacerlo, yo diría único. Cuando digo único, no quiere decir que eres especial, que eres diferente, o sea, no, no va por ahí. Lo que quiere decir es que lo vas a hacer siempre desde tu perspectiva, entonces no lo vas a hacer igual que nadie. Eso nos va a apoyar a no generar comparaciones. Podemos estar todos en el mismo curso, pero nadie lo va a llevar igual, afortunadamente, porque si no, qué hueva que todos hagan lo mismo, ¿no? Pero, ¿qué es llevar ese nivel creativo, ok? Estoy llevando todas esas herramientas, pero las voy a llevar hacia cómo yo las llevaría, cómo las hago mías, ¿sí? Cómo ese huevo frito, si quieres aprender a cocinar, lo voy a hacer, pues, cada vez que hago un huevo frito diferente, porque eso pasa, pero aún así, aunque haya aprendido en una escuela importantísima de cocina, hacer un huevo frito, al hacerlo yo en mi propia cocina, con mi propia experiencia, tendré que equivocarme muchas veces, y eso me va a llevar a que tome nuevas herramientas que solo van a ser parte de mí, lo cual significa que esto nos lleva a un tercer nivel creativo. El tercer nivel creativo es al que yo llamo transpersonal o trascendental, porque, ¿qué significa? Que va más allá de mí, ya me separo, ya no depende de mí, ¿ok? ¿Qué hago con ese propósito? Ah, ok, yo decidí ir al gimnasio, ¿no? Yo decidí tener un cuerpo diferente para el 2021, ya me inscribí en un, bueno, más bien, ya decidí qué tipo de ejercicio voy a hacer, ya me inscribí en un gimnasio, ahora ya estoy haciendo ejercicio, ¿qué sigue? Lo que sigue es algo que puede ir un poco más allá de ti, tú ya lo haces, pero tu cuerpo lo va a recibir de la manera que crea, y se van a generar cambios en ti, y a veces tú no los vas a percibir, por eso es más allá de ti, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Como tú no los vas a percibir, los van a percibir los demás, por eso va más allá de ti, ¿y qué pasa? Que de pronto te dicen, te salió muy bueno el huevo, se ve que le pusiste feeling, nos dicen, ¿no? Va más allá de mí, oye, esta novela que escribiste, generó en mí tal cosa, te dice el lector, ¿qué significa? Que va más allá de ti, porque pasaste por varios niveles, el exterior, el interior, y el otro, donde te separas de lo que hiciste, para que llegue a quien le tenga que llegar, y genere un impacto que ya no va a depender de ti, sin embargo, tú sembraste esa semilla, ¿ok? Cuando estás en ese nivel, es porque, de alguna manera, ese ciclo, sino que gira, acuérdate que a mí me gustan las espirales, gira como una espiral, ¿y qué significa? Que a lo mejor, ya no es hacer un huevo frito, sino un omelette, ¿ok? O diría Luisa, nuestro personaje, terminó su novela, ¿qué es lo que pasa? Suelta la novela, llega a los lectores, y a través de ese impacto, lo que va a hacer Luisa, es ahora decidir escribir otra novela, o no sé qué va a ser, o una obra de teatro, ¿ok? Esos serían los niveles creativos, que nos pueden apoyar en este propósito, pero dentro de esos niveles creativos, podemos especificar también varios conceptos que nos van a apoyar en esto. Tú, estoy suponiendo que ya identificaste qué no hiciste, qué sí hiciste, digo más bien, qué es lo que vas a hacer, y a través de estos niveles creativos, llevarlo para que te apoyen en el propósito o en el proyecto. Te decía, para mí es importante separar estas palabras, y las voy a tomar con un significado muy común, muy ordinario del día a día, ¿sí? Cuando decimos propósito, por ejemplo, se trata de algo, desde mi perspectiva, que pretendes alcanzar, y en eso que pretendes alcanzar, a veces no lo alcanzas, por pretencioso o pretenciosa, por eso yo prefiero utilizar la palabra proyecto, pero tú utiliza la que mejor vaya contigo. La palabra proyecto, fíjate que por el contrario, para mí establece de alguna manera, ya una determinación para ir hacia eso que yo quiero. Por eso lo cambio, porque también ya tenemos tan significada esa idea de propósito, que cada año decimos propósito, propósito, y no lo logramos, que casi se queda ya como de manera inmanente, así, y prendida, pues, el propósito es algo que no se logra. Entonces, si lo generamos ya como una creencia, desde mi perspectiva, necesitas otra palabra que te apoye, y que no quede como ese significado que hemos traído a lo largo, yo creo que ancestral, desde que se empezó a generar esa idea de hacer propósitos, hacer propósitos de año nuevo, y que cuesta trabajo cumplir. Esto nada más te lo comparto porque a mí no funciona. Yo prefiero llamarles proyecto, pero si tú le llamas propósito, no pasa nada si para ti tiene un significado diferente, porque el proyecto es ir hacia eso. Proyecto, nos estamos proyectando hacia adelante. ¿Y qué pasa? Es, de alguna manera, abrir una cadena de posibilidades que nos resultan mucho más intangibles. Por lo menos eso me ocurre a mí. ¿Ok? Otra de las cosas de la parte de la escritura que nosotros podemos llevar hacia estos propósitos que ya tenemos más o menos definidos o proyectos, es darnos cuenta que para la realización de esto no basta solo con la energía, no basta solo con la voluntad. Basta, creo yo, tal vez le sumaría esto, con una idea, ¿sí? Esto lo voy a tomar de los estoicos. Una idea de vigilancia mental. ¿Sí? De vigilancia mental. Cuando llevo esto a partir de, en la escritura creativa, lo que se genera aquí es identificar el punto de vista. Para mí un personaje no se va a crear de la nada, sino que queda mucho más aterrizado cuando empiezas a crear un personaje desde su mirada del mundo. Entonces, lo que dicen los estoicos es, ¿es necesaria una vigilancia mental? Es decir, voltear a verte o como le quieras llamar, tal vez, autoobservación. Si no te observas, es decir, si no pones atención en ti a partir de eso que te has propuesto, de esos proyectos, ¿qué significa? Se te van a olvidar. No vas a darte cuenta que no bastó solo con pasar un nivel exterior, sino que no has llevado hacia tu interior eso que te has propuesto. Pero esto es un proceso paulatino que necesitamos registrar. Te decía, el personaje se crea a través de la mirada del mundo, a través de cómo ve el mundo. Si nosotros no tenemos identificado cuál es el punto de vista del personaje, entonces el personaje va a estar perdido y la historia se nos va a caer en algún momento. ¿Qué significa el punto de vista? ¿Dónde está poniendo su foco de atención el personaje? Cuando tú generas un proyecto, y no sabes dónde estás poniendo tu foco de atención, vas a chafear, la vas a regar, te vas a equivocar, y por ende, lo vas a abandonar. Entonces, es importante, número uno, esa vigilancia mental, dirían los estoicos, para identificar dónde estás poniendo tu punto de vista. Si yo estoy poniendo mi punto de vista, bueno, Luis, tu punto de vista, en, creo que estoy mal en ese taller, al que me metí de novela. Creo que, de plano, todos son mejores que yo. Solo está viendo una pequeña parte de ese nivel exterior que te comentaba. ¿Qué ocurre? Se va a desilusionar inevitablemente, va a abandonar el taller, ¿y qué crees? No va a cumplir su propósito. Entonces, cuando nuestro personaje, cuando tú identificas dónde estás colocando tu mirada, o tu punto de vista, lo que va a pasar, es que te vas a dar cuenta que solo estás viendo una pequeña parte. Si Luisa dice, ok, pero estoy aprendiendo, pero estoy identificando cosas que antes no sabía, entonces eso me genera que lo vuelva a hacer y lo vuelva a hacer, lo que está haciendo Luisa, en este sentido, es ampliar la mirada, que eso es lo que te quiero compartir. Cuando un personaje inicia en una trayectoria para narrar su historia, empieza con una mirada, y esa mirada se va ampliando o se va estrechando, dependiendo qué tipo de género se quiera tratar, se va ampliando, se va estrechando, y a lo que nos lleva en una historia de ficción, por ejemplo, es a que el personaje se vaya conociendo más. Traigo aquí, ahora, una sudadera de Harry Potter, ¿sí? Fue con dos intenciones, número uno, porque iba a hablar de personajes, y número dos, porque tengo frío, entonces, esta es una sudadera calientita, que me funciona mucho, y me la quise poner también, casi, casi como, a lo mejor, para algunos no resonará esto, pero para quienes estudian literatura, o tienen una profundidad literaria, o perspectiva literaria, tal vez lo puedan pensar así, ¿no? Me lo puse como un acto de rebeldía, porque mucha gente me ha criticado cuando yo hablo de Harry Potter. Voy a hacer un paréntesis, porque sí te lo quiero compartir. En alguna ocasión, recuerdo hace muchos años, pues yo, la verdad es que sí, me gustan las historias de Harry Potter, me parece, incluso he leído hasta la biografía de J.K. Rowling, y me siento muy identificada en muchas cosas, me genera mucho entusiasmo, incluso leer a una autora, mujer, exitosa, es la verdad. Y alguna vez se me ocurrió en un taller, por cierto, literario, con gente literaria, no voy a decir más. ¿Y qué pasa? Hace muchos años, que me dijo un chico que era parte del taller, me dijo, si los jóvenes van a leer Harry Potter, prefiero que no sepan leer. A mí me pareció una cosa espantosa que dijo eso, ¿no? Y yo me sentí como, voy a ser bien honesta, como hasta avergonzada de haber hablado de Harry Potter, ¿por qué? Estoy hablando de hace muchos años, no sé, hace unos 15, 20 años. Y, este, bueno, con 15 años, sí. ¿Y qué pasó? Recuerdo que conforme yo también me fui adentrando en la historia y lo que iba generando en mí, quise ser leal a eso, a ese gusto que es muy válido que no le guste a los demás, es muy válido que para muchos digan eso no es literatura. Y aquí voy a decir, para mí sí es literatura. Sí es literatura para un público al que va dirigido, tiene una intención literaria y no solo se queda en la intención, sino que avanza la historia y sobre todo se sabe a qué público va enfocada. Es decir, que Harry Potter sabe la mirada, el punto de vista hacia el que se va dirigiendo cuando la escritora va narrando, ¿sí? la historia. Entonces, ¿qué pasa? Este niño que se da cuenta que es un mago, lo que va generando es primero equivocaciones, primero es reconocerse como algo que no sabía que es. Esta es la historia de Harry Potter, si no te la sabes, a lo mejor voy a dar algunos spoilers, no lo sé, voy a tratar de no hacerlo porque ya me han dicho algunas veces, ah, no había leído la novela, ¿no? y se quejan. pero yo supongo que a estas alturas por lo menos alguna película habrás visto y yo creo que te puede funcionar verlas a lo mejor para estas vacaciones que tenemos todos. Va, no me voy a tener tanto en eso, pero sí quería sacar esa historia que a mí me ha impactado hasta la fecha, entonces ahora me pongo mi sudadera y digo, ok, mira, yo hasta traigo lentes iguales a Harry Potter, me falta el rayito, ¿no? Pero bueno, no lo haré, no me tatuaré nada de eso, pero sí he pensado en tatuarme algún símbolo de Harry Potter, no sé, a lo mejor las reliquias de la muerte, algo así. Pero, regresemos, algo que se genera en Harry Potter y que también vas a tener tú en tus propósitos son conflictos, ¿sí? Vas a tener conflictos a lo largo de esos propósitos y aquí vamos otra vez a ampliar la mirada. Los conflictos no necesariamente es aquello que nos va a meter la pata para no lograr los propósitos. Si nos quedamos en eso, no estamos comprendiendo el conflicto. ¿Por qué? El conflicto lo que hace dentro de una historia y que lo podemos tomar para la vida o al revés es que el conflicto aún reconoce reconocimiento en este caso del personaje, pero para como lo estamos llevando nosotros con los propósitos, nos lleva a un reconocimiento de nosotros mismos donde vamos a identificar en qué punto de ese propósito estamos, ¿sí? Vamos a utilizar también algo que mencionan los históricos y que también lo menciona Nietzsche, que significa el cambio de perspectiva. Es decir, la palabra conflicto nos hace o nos da mucho conflicto, efectivamente, nos da comezón. Y lo que yo te quiero compartir es, para que generes un propósito de manera efectiva y lo logres, es necesario que asumas que va a haber conflictos. No hay historia sin conflicto. Así te la pongo, no hay historia de ficción sin conflicto. Porque el conflicto es necesario para que el personaje salga de un estado conocido, es decir, de esa mirada del mundo que tenía hacia una nueva mirada del mundo que quiere tener. Entonces, necesitamos, como dice Nietzsche, dar la vuelta al revés o ampliar la perspectiva. ¿Qué significa ampliar la perspectiva? Ver el lado que no estoy viendo de ese concepto. Entonces, si para mí el conflicto significa que voy a abandonar, fíjate, que voy a abandonar, que me voy a poner trabas en el camino, que está vinculado con, no sé, con que me dé miedo, etcétera, vamos a ampliar la mirada, vamos a cambiar la perspectiva. Por un lado, el conflicto te genera eso, pero por otro lado, para efectos de llegar a hacer tu propósito, necesitamos del conflicto porque el conflicto nos da imaginación, nos da nuevas habilidades. Fíjate, si a ti te interesa, puedes leer un libro que me encanta que se llama, a ver si lo digo bien, Imaginación y Arte en la Infancia, Bigot, que se llama el autor, te voy a dejar, ya sabes, las referencias por si luego tú lo quieres buscar, Imaginación y Arte en la Infancia, y nos habla, fíjate, en un apartado sobre que si no hay conflicto, lo que va, si no hay conflicto en la vida, en el niño, porque él se está refiriendo a la infancia, lo que va a pasar es que no va a desarrollar más la imaginación, y tiene lógica, porque si un niño todos los días o niña todos los días hace lo mismo y no se mete en problemas, pues, lo que va a pasar es que no va a adquirir nuevas habilidades para que su imaginación se incremente. Entonces, lo que está diciendo él y hace un medio, una crítica a los padres, que les quieren resolver todo a los hijos, porque efectivamente los niños también necesitan meterse en conflictos. Cuando nosotros cambiamos la perspectiva de nuestra idea de conflicto, vamos a generar una idea diferente para cuando eso se nos da el camino hacia el propósito que queremos lograr. Volvamos al ejemplo de Luisa. ¿Qué es lo que le pasa a Luisa? Ok, se está dando cuenta que ya entregó un capítulo y le va mal en el taller y entrega otro capítulo y le va mal en el taller y se da cuenta que ella quiere seguir escribiendo pero que se está atorando en muchas cosas y ese es su conflicto. Entonces, se detiene y dice a la fregada no voy a ir al taller, se va a acabar el propósito. O dice el propósito es parte, perdón, el conflicto es parte del propósito y entonces estás preparado o preparada para asumir ese tipo de conflictos que se te van a, te van a aparecer a lo largo del camino y a veces esos conflictos están vinculados contigo. ¿Cuál sería el conflicto que está, bueno, vinculado con todos, incluso conmigo? La pereza, la pereza. A veces creemos que es por un conflicto que ya no vamos a terminar lo que nos propusimos, simplemente es hueva, es hueva, es decir, ay no, es que yo no puedo, estoy incapacitada para hacer eso, incapacitado, entonces, ¿qué hago? Renuncio porque a la primera de cambio cuando llegó un conflicto se me acabó la historia y entonces, ¿qué pasa? No estamos llevando este acto creativo a la existencia, nos detenemos en esa idea de para yo poder lograr mi propósito tiene que salir todo fácil, no, no va a salir fácil, esto es algo que también nos mencionan los estoicos, es algo que también nos mencionan no solo los estoicos, bastantes filósofos, entre ellos Nietzsche, entre ellos Kierkegaard, entre ellos de embolsar los existencialistas, darks, como les digo yo, por lo regular se meten ahí, ya he hablado de esos temas a través de la angustia, pero ahora lo que te quería comentar era el conflicto, ¿ok? El conflicto, cuando nosotros hablamos de la escritura creativa estamos hablando de un deseo no concretado, el deseo no concretado es algo que yo quiero alcanzar pero que no puedo alcanzar, entonces ya tengo un conflicto, ah, yo en este momento tengo sed, entonces, ¿qué pasa? Si yo no tengo agua estoy ya en un conflicto porque en este momento no me puedo parar dejarlos aquí, espérense, voy por agua porque si yo me bajo tres, cuatro, ¿cuántos son? Dos pisos de mi casa, de aquí que suba ya son seis minutos, ya tengo un conflicto, me tengo que esperar, ¿ok? pero a veces los conflictos pueden ser mucho más grandes, si yo estuviera en el desierto como lo he comentado otras veces, ese conflicto sería de vida o muerte, pero en este momento es un conflicto, a veces el conflicto como te decía puede ser la pereza, pero a veces el conflicto puede ser en Netflix, ¿sí? y esa puede ser una barrera y es donde los estoicos nos dicen hay que identificar qué depende de ti y qué no depende de ti, si tú estás enfermo y como decimos toco madera para que nadie de aquí se enferme, ni de COVID ni de nada, pues a veces no va a depender totalmente de ti porque tu cuerpo necesita una recuperación y por más aferrado que estés o Luisa que esté aferrada no voy a escribir, tengo un calenturón pero voy a escribir ahí estaría la verdad no identificando qué depende de ella esto lo dice Marco Aurelio qué depende de ella y qué no depende de ella entonces eso es importante identificarlo ahora otro asunto que creo que también a veces nos atora no solo es el conflicto imagínate una historia sin conflicto como ya lo he mencionado también en otros programas que flojera porque no sabes hacia dónde va ahora que estás de vacaciones que estás leyendo que estás viendo series identifica que todas van a tener conflicto Harry tiene un chorro de conflictos en cada una de las novelas tiene un conflicto que va a ir desarrollando y ese gran conflicto se va dividiendo en pequeños conflictos entonces es inevitable tener esos conflictos qué es lo que vamos a hacer de un poco repitiendo ampliar la perspectiva ampliar yo te decía darle la vuelta al revés como también lo puedes encontrar en algunos conceptos de Nietzsche o simplemente asumir que para lograr el propósito necesitas del conflicto o sea no solo va a salir necesitas del conflicto neta necesitas del conflicto tanto si vas a ir al gimnasio y no te quieres levantar tanto si vas a ir al gimnasio y de pronto te doblaste un tobillo y a veces eso ya es renunciar y acá es ok me sano del tobillo y vas voy al gimnasio o se me quemaron los frijoles y estoy aprendiendo cocina pues haces otros frijoles y eso nos lleva a otra palabra que también nos va a funcionar para poder lograr los propósitos ya vimos vigilancia mental o punto de vista vimos conflicto y lo que vamos a ver ahora es insistir insistir es la siguiente palabra una vez que yo esté en el conflicto si me detengo voy a renunciar si yo insisto insisto y hago las cosas aún dentro de eso que me está agobiando no estoy hablando ahorita como la enfermedad porque eso acuérdate no dependía tanto de ella necesita recuperarse ya que se recupera insiste insistir no quiere decir hacerlo aunque en ello me vaya a la vida no estoy hablando de eso insistir quiere decir resolver ese conflicto y seguir resolver ese conflicto y seguir resolver ese conflicto y seguir ahora una vez que insistes 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 es inevitable que vas a tener nuevas habilidades para que cada vez sea más sencillo si Luisa sigue escribiendo y sigue escribiendo te aseguro que va a llegar a su taller de narrativa o de lo que sea y va a llegar un momento en que le van a decir lo hiciste ahí era eso era ok eso era lo que te hacía falta pero para llegar a ese momento tuvo que insistir no sé 10-15 veces las que sean necesarias si no insistimos otra vez vamos a abandonar cómo nos vamos a dar cuenta de esto voy a regresar a lo que te compartí a través de la vigilancia mental que nos va a decir dónde está nuestro punto de vista la vigilancia mental es me detengo y me veo cómo me voy a dar cuenta de eso a través de algo que yo llamo si lo quieres anotar porque a mí me da gracia no sé por qué pero es verificar la escala de abandono del proyecto cuando yo me detengo a observarme lo que estoy haciendo es verificar la escala de abandono del proyecto yo me detengo y digo ay no mejor lo hago mañana ay no mejor lo mejor no sé me siento muy cansada ya no sé qué o sea qué hacer no me salen bien las cosas entonces ¿qué pasa? voy a renunciar si yo no me detengo hago vigilancia mental me reviso no me voy a dar cuenta en qué escala voy a abandonar el proyecto ¿sí? si yo estoy del uno vamos a poner a suponer que la escala es de 10 si yo estoy en el en el número 2 ¿sí? si ya volteé y dije tengo flojera me estoy inventando pretextos me salió un conflicto y ya no lo quiero hacer todavía puedo recuperarme en esa escala ¿sí? para no abandonarlo tomar nuevas riendas de ese asunto e insistir ¿ok? sin embargo si yo voy en el 10 ya no lo hice 3 días 4 días 2 meses 3 meses voy en el 10 abandoné porque nunca me registré y me di cuenta en qué escala de abandono del proyecto estaba entonces constantemente si tú te estás revisando te detienes y dices a ver el propósito de ir al gimnasio ya voy dos semanas que no voy porque invento una cosa invento otra quiere decir que aún estás a tiempo porque dentro de esa escala tú la vas a medir le vamos a llamar el ¿cómo le llaman a esto? sería como escalómetro no sé del abandono le pondría yo el termómetro del abandono el termómetro del abandono de los proyectos o de los propósitos tú vas a saber en cuál estás si de plano ya pasaron meses y ya ni te acordaste de ir al gimnasio se te olvidó la novela que estabas escribiendo no voy a decir groserías pero se fue el propósito y otra vez es muy probable que no lo cumplas cumplas ok entonces ¿qué necesitamos? dirían los estoicos autoobservación voltear a verme registrarme ¿en qué punto del termómetro del abandono del proyecto estoy? en el 3 todavía puedo rescatar todavía puedo insistir si estoy en el 10 no es imposible pero es muy probable que ya estés así a punto a punto de abandonarlo aún así puedes rescatarte y volverlo a hacer ¿qué nos pasa esto? por ejemplo hay muchas historias que sucede eso hay una serie de peripecias esto no lo había mencionado junto con el conflicto cuando tenemos un conflicto que resolver se van a generar obstáculos en el camino ¿sí? esos obstáculos en el camino Aristóteles les llama peripecias también ya lo he mencionado pero lo vuelvo a mencionar esas peripecias a veces generan que yo quiero abandonar entonces en cada una de las peripecias me detengo me observo genero una nueva intencionalidad hacia el proyecto o hacia el propósito y entonces fíjense nos prendemos otra vez no es el año nuevo puedo tener nuevos propósitos a la mitad del año es importante que sea en enero porque es una parte ritual y yo creo mucho en los rituales y a mí me gustan y a lo mejor todos somos parte de ellos pero puedes generar estos proyectos a mitad de año y no pasaría nada diferente mientras tú te estés observando vigiles el termómetro del abandono y cuando lo identifiques dices genero una acción que vaya más allá del conflicto más allá de la peripecia o del obstáculo y entonces ¿qué pasa? genero nuevas habilidades si no no existiera Harry Potter o sea si no se hubiera dado cuenta este no sé que incluso algo que me gusta del personaje de Harry Potter es que aunque es el mago principal tal vez por lo menos en los primeros libros no se reconoce que sea el mejor mago ¿saben? tiene habilidades eso es diferente pero mejor maga sería Hermione por ejemplo ¿sí? y eso me gusta del personaje que no tiene que ser el mejor poco a poco va tomando una confianza de sus habilidades ahora ¿qué más aparte de esto nos va a funcionar para los propósitos? escribir escribir es decir llevar un diario donde yo vaya revisando así tal cual como lo he dicho como lo hacía Marco Aurelio en sus meditaciones si quieres lee las meditaciones de Marco Aurelio porque eso te va a invitar también o te va a inspirar a que haga ciertas cosas que no comprendes por lo menos desde el proceso filosófico y cuando tú empiezas a registrar en tu diario ya vamos a llamar diario de proyectos diario de propósitos no se trata de registrar solo los aciertos sino también las fallas y punto número 3 que eso no lo dice Marco Aurelio es las emociones que se generaron en ti a lo largo del desarrollo del proyecto yo puedo decir el número 1 de mi diario día número 1 de mi diario me doy cuenta que no tengo ganas y es válido ponerlo el hecho de registrarlo el hecho de escribirlo ya me está llevando a percatarme y me va a servir como una autoobservación a lo que yo llamo autoobservación escrita no necesariamente tiene que ser solo me detengo pienso así como que me quedo paralizado no, 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 no sí lo vamos haciendo también como un proceso de habilidad de ejercicio pero cuando tú te detienes en la escritura a reflexionar cómo vas generando emociones aciertos y errores de tu proyecto ya estás haciendo una autoobservación ¿ok? siempre y cuando y esto es importante sea lo que depende de ti ¿ok? si tú dices ay es que no escribí este día mi novela porque porque el taller se canceló eso no dependía de ti lo que sí dependía de ti era escribir la novela ¿ok? es decir no le des tu responsabilidad al otro porque eso también va a provocar estés generando que eso que era tuyo lo estés llevando hacia los demás y los demás pues tienen sus propios propósitos y responsabilidades y a veces no van a hacer o relacionarse con los tuyos o concordar con los tuyos ¿ok? eso también es importante entonces algo que a lo mejor puede ser que no te guste que es lo que te quiero compartir también ahora es que tengas como un referente de los conflictos que pueden suceder eso también es algo muy estoico no tal cual pero yo lo tomo de ahí es no llevar el pensamiento a la catástrofe no estoy diciendo eso es observar porque me conozco en qué puedo chafear como decimos por acá ¿no? en qué puedo chafear en qué lo puedo hacer mal porque entonces este fíjense me estoy estoy viendo algunas preguntas que me están diciendo perdónenme que no me he detenido en las preguntas porque quiero hacer un ejercicio ahorita entonces bueno me dicen ¿cómo empezar si no soy escritora? hablamos que no era necesario ser escritor estamos llevando el proceso de la escritura a la vida eso es lo que a mí me interesa práctico 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 no necesitas ser escritor tu propósito puede ser cualquiera por si a alguno les quedaba duda no tienes que ser escritor la vida es voy a decir a lo mejor algo muy cursi pero me gusta la vida es el libro abierto en blanco donde tú decides cómo escribirlo ¿no? y eso es lo que yo pretendo compartirte sin embargo si estoy tomando herramientas de la escritura que nos van a funcionar para llevar a cabo estos propósitos que tú identificaste desde el principio así que si te sientes perdido en el programa no te preocupes en algún momento tú te detienes los regresas porque se quedan guardados y si no los puedes consultar en el canal de YouTube que lleva mi nombre Glafira Rocha ¿ok? entonces no nos angustiemos por eso cuando te comparto esta idea de que vayas también identificando dos o tres aspectos que puedan ser peripecias obstáculos conflictos dentro del desarrollo de ese propósito lo que te estoy diciendo es no te aferres a que eso va a pasar ni tampoco eso que se llama así como te estás predisponiendo a que eso pase no pretendo eso nada por el estilo ni programándote no estamos hablando de que al auto observarte a ti te das cuenta que tú tienes cierto conflicto a lo mejor con generar hábitos con la pereza con el no seguir intentándolo con que a la primera de cambio abandonas cuando tú te vas percatando de eso sabes que cuando ocurre es una alerta roja donde tú necesitas renovar votos tal cual con el propósito e insistir para eso te lo estoy compartiendo ¿ok? no me quiero ver así como muy catastrofista porque ni yo lo hago así pero sí sé dónde puedo detenerme y no seguir a veces puede ser la crítica a veces puede ser que a mí me pasa por ejemplo que me suelo poner metas muy ambiciosas ¿no? entonces si no las cumplo pues si entro como en un asunto de de sentirme incompleta porque no lo estoy haciendo entonces lo que he tenido que generar como yo ya identifico que me pasa eso es generar metas más pequeñas y es curioso porque como empiezo a lograr las metas pequeñas resulta que sí logré algo más grande y ambicioso pero eso tiene que ver conmigo ¿no? entonces tú vas identificando cuáles serían aquellas cosas que te pueden tropezar en el camino ¿sale? y lo último para ya pasar al ejercicio y con esto me gustaría que me voy a leer ahorita las preguntas gracias gracias por todas las preguntas que me han puesto este bueno ahorita las voy a leer pero quiero que nos concentremos en otro elemento que nos puede funcionar y está vinculado con la imaginación piensa en este momento conéctate con algo vinculado con tu imaginación fíjate vamos a pasar a una visualización creativa de las que te comparto en algunos programas para que también la utilices a lo largo del desarrollo de este proyecto o de este propósito que es cómo te ves a ti mismo o a ti misma una vez que ese proyecto o propósito ya esté logrado uno piensa en uno qué pasaría si Luisa ya hubiera terminado esa novela ¿sí? cómo sería Luisa si ya lo hubiera terminado me la imagino más segura de sí misma me la imagino con ganas de volver a escribir entonces detente y observa los propósitos que anotaste desde el principio cómo te visualizas a ti si ya lo hubieras terminado piensa en ti es más vamos a hacer la visualización de una vez cierra tus ojos para que son nuevos en las visualizaciones lo único que hacemos es cerrar los ojos y conectarnos con un proceso de imaginación si te angustia cerrar los ojos observa un punto fijo donde no te distraigas imagínate a ti misma a ti mismo en este momento ya siendo ese o esa que ya realizó ese proyecto Luisa ya terminó la novela en este momento tiene tal cual el archivo terminado donde dice fin piensa en ti en el propósito que generaste y llévalo hacia el límite hacia el final pero más que verlo es sentirlo siente que ya estás siendo ese o esa que ya logró el propósito ya imagínate si era una dieta ya lograste el peso que quieres si es el ejercicio ya lograste el volumen corporal que necesitabas si es ese proyecto que has tenido en mente hace mucho tiempo ya lo tienes ok ahora vas a sentirlo en tu cuerpo ya eres ese ya eres esa que lo logró huele como olería ese o esa que lo logró respírate como esa o ese que ya lo está logrando en este momento observa el mundo el punto de vista desde ese o esa que ya lo está logrando en este momento tal cual como ves el mundo logrando esto que te has propuesto a lo mejor se generan nuevas ganas ¿sabes? para seguir haciéndolo a lo mejor te quedan más claras otras cosas dale color a en este momento que ya lograste el propósito ya tienes ese cuerpo ya tienes ese acto creativo ya tienes eso que te has propuesto desde hace muchos años respira profundo abre los ojos y los tenías cerrados y creo que hacer este ejercicio cuando tengas pereza cuando se te olvide el propósito cuando lo abandones va a generar que vuelvas a tomar votos al respecto de ese compromiso ¿sí? entonces es vivirlo en el presente ese es el truco vivir en el presente lo que ya generaste como proyecto aunque aún no se cumpla ¿sí? cuando tú lo vives desde el presente aunque en la realidad no esté concretado lo que estás haciendo es generar un sistema de voluntad hacia eso sentirte como ese es un juego de la imaginación como te dije ¿ok? entonces me dice Dani que le gusta mi sudadera gracias Dani es que estamos hablando de Harry Potter ¿ok? o sea imagínense como Harry Potter aunque no se pensaba como el mago que iba a ser si había una idea tal cual ¿sí? entonces coméntame cómo te sentiste en el ejercicio en la visualización ¿qué ha pasado con esta idea de generar propósitos pero desde el acto creativo y dándonos cuenta que va a haber conflictos ¿sí? que va a haber obstáculos y peripecias como dice Aristóteles que también va a haber a lo mejor algunos momentos en donde no identifiques tu punto de vista y que va a ser importante ¿sí? que tal vez en este camino del propósito puedas identificar en qué escala del termómetro del abandono porque hablamos de eso termómetro del abandono de los propósitos estás porque todo esto a lo que te va llevando es a una vigilancia mental a generar un estado de voluntad diferente día a día y también si llevas el diario que te propuse a la manera de Marco Aurelio va a funcionar para que te percates que te está funcionando y que no pero si algo me gustaría dejarte muy muy presente es que todos los propósitos y proyectos tienen conflictos porque el conflicto va a ser parte de generar nuevas habilidades para tu desarrollo y también para que puedas incrementar tus procesos creativos ok voy a leer algunas de las preguntas pero coméntame cómo te sentiste en el ejercicio qué te pasó durante la sesión se movió algo en ti o no qué reflexionaste cómo lo puedes llevar a tu día a día gracias Mónica por todo lo que estás compartiéndonos acá este ok dice Maury este gracias gracias aquí me mandó un saludo Maury muchas gracias cómo se sintieron en el ejercicio díganme díganme a Igan le gustó mucho el ejercicio dice dice Angra feliz con mucha paz pero esa paz me dio intranquilidad qué bueno que dices eso Angra la paz que da tranquilidad nos mueve porque hay paz que nos da estancamiento porque por querer estar en el estado de no pasa nada todo está bien no nos movemos ok otra vez cambio de perspectiva la paz tiene su lado funcional pero también tiene su lado disfuncional al igual que la tranquilidad tiene su lado funcional pero la intranquilidad también es funcional porque nos da movimiento entonces muy bien me parece genial que te haya dado intranquilidad porque es parte del proceso ok lo voy a hacer lo voy a hacer una intranquilidad porque tengo un compromiso de lograrlo ahora sí este 2021 dice Mónica me sentí poderosamente realizada y cumpliendo la misión del 2021 el ejercicio para eso nos sirve para generar a través del proceso de la imaginación simplemente nuevos actos de voluntad ¿sale? si no te puedes concentrar en el ejercicio lo puedes escribir escribe en presente tal cual te estás sintiendo porque ya lograste tu propósito ¿sí? en estos momentos incluso dale dale mucha sensación si se trataba como nuestro personaje Luisa de generar un libro estoy tocando mi libro ya me lo publicaron aunque no necesariamente va a pasar así lo que queremos que se genere porque ese es el objetivo es una una energía de seguir insistiendo sobre todo eso para eso es el ejercicio ¿va? dice Ana Arista satisfacción satisfacción y paz dice Alfonso el arquetipo del niño que aprende a usar poderes mágicos puede ser una metáfora para todos de aprender a usar nuevos poderes creativos eso es la vida ¡ah! qué bonito Alonso qué bonito que lo digas así porque este es el niño mago pero todos somos magos efectivamente lo que estamos haciendo al generar propósitos es hacer magia pero esa magia necesita habilitarse para tomar confianza y en medio de eso porque es lo que te quiero compartir va a haber conflictos inevitablemente va a haber conflictos qué más a ver por acá en Instagram cómo les fue en el ejercicio cómo se sintieron incluso me gustaría que me dijeran qué les genera ¿no? se nos está acabando el tiempo pero igual me pueden compartir sus preguntas sus inquietudes lo que les generó el programa por Facebook ya saben en un inbox me lo pueden mandar y también acá por mensaje si lo quieren hacer más reservado pues por un mensaje aparte y yo los voy contestando en la medida de mis posibilidades a veces tarda un poquito pero ténganme paciencia ¿ok? eso también es importante vamos a cerrar con eso tener paciencia para poder lograr el proyecto va a ser muy importante tener paciencia con nosotros mismos sobre todo les deseo de veras un feliz año nuevo en medio de todo esto que estamos viviendo todos juntos pero también de todo esto que estamos generando y haciendo magia todos juntos ¿no? de explorarnos mucho más de ponernos atención mucho más entonces los espero el próximo año el próximo año todavía no tengo exactamente el tema pero te lo voy a compartir mañana o pasado para que me acompañes el próximo lunes a las 6 de la tarde hora de la Ciudad de México si te perdiste del principio del programa si quieres ver los otros programas puedes meterte a la página de YouTube escribe bueno no escribe tu vida se llamaba antes ahora se llama Glafira Rocha y también si le pones escribe tu vida va a aparecer y ahí están todos los programas y más programas que yo he hecho a lo largo de 4 años y que espero que sean de tu agrado y que espero que pueda compartirte algo a través de ellos muchas gracias muchas gracias de veras por acompañarme me dice Jessica que en Instagram me genera mucha emoción pero al mismo tiempo miedo de que no se cumpla para eso estamos generando ¿sale? estamos generando esta idea de vernos en el presente porque a través de ese miedo es parte de una nueva habilidad para ir más allá del conflicto entonces vamos con todo y miedo es parte también del proceso no hablé tanto del miedo me concentré en el conflicto pero el miedo es parte uno de los conflictos que muchas veces se presenta es el miedo entonces es parte lo van haciendo conforme creo que se van creando así que puede ser con miedo y lo vamos a hacer no se trata de anular el miedo es necesario muchas veces nos está diciendo cosas nuevas muchas gracias por acompañarme muchas gracias Facebook los que están acompañándome en Facebook gracias sigan por tu comentario taller con ejercicio estaría genial si el próximo año les voy a compartir ya uno de los talleres voy a hacer varios talleres para trabajar todos estos temas de manera más personalizada individual y sobre todo con mucha escritura reflexiva no necesariamente si no lo quieres hacer para convertirte en escritor si para convertirte en el escritor de tu vida entonces te los voy a estar compartiendo un abrazote para todas y para todos y feliz 2021 ¡Gracias! ¡Gracias!